¡Hola! Yo aquí de muy metida, pero esta semana has estado súper contenta y no sueltas el celular, conseguiste novio y no me has contado. No, 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 sino que un amigo me mostró una app que se llama Véndelo, me ayudó a crear la tienda virtual y ya llevo 14 ventas. ¿Ventas de qué? ¿Qué estás vendiendo? Ay Andrés, vendo de todo, vendo lociones, maquillaje, ropa, zapatos, mejor dicho cualquier cosa que encuentre en la tienda y la quiera vender. ¿Y dónde tienes los productos? Es muy sencillo, mira, no tengo ningún producto, solo que en la app hay una opción que se llama la bodega de productos. Allí yo empiezo a mirar los productos que quiero vender, los arrastro hacia mi tienda, los vendo y gano comisión. No, pero eso está bacanísimo, yo lo quiero descargar ya, ¿qué precio tiene? No cuesta absolutamente nada, André, y es muy fácil de crear tu tienda, mira yo te ayudo.